Un caso clínico muy importante de las proteínas en orina Proteínas en orina jóvenes Paciente de 60 años de edad con dolor en esta parte Dolor Los antibióticos matan a la flora intestinal Así es Wilson Bueno, este día vamos a hablar todo lo que es las proteínas en orina Proteínas en orina Ya, un tema muy interesante que es un caso clínico de un paciente de 60 años de edad 60 años de edad con dolor, dolor en esta parte Ya Este paciente prácticamente 60 años Y ya este dolor ya lo tenía hace tiempo Hipertenso Aquí hay dos cosas que vamos a analizar ¿Por qué un paciente de 60 años de edad hipertenso que toma los actán y empieza con dolor? Este paciente yo lo atendía hace unos, más o menos unos dos años atrás Y el paciente vino con el mismo tipo de dolor Le mandé a hacer el mismo tipo de dolor acá Aquí en esta parte acá Nosotros le decimos el flanco izquierdo El flanco izquierdo al ladito del ombligo El flanco izquierdo es al ladito del ombligo Entonces produce dolor El paciente viene, me toca en la madrugada y me dice Doctor, yo tengo mi consultor ahí en mi casa Entonces me toca Doctor, doctor, me duele, me duele Bueno, le abro, le pongo un antiespasmódico y le pasa Y le mando laboratorio y ecografía El paciente nunca se hizo laboratorio Muchas personas son dejadas en ese sentido Y después, posteriormente, después de dos años Otra vez lo vengo a ver Dolor Tipo continuo Bueno, en realidad era un tipo cólico Le dice que le venía, pero después se mantenía un largo tiempo Y después otra vez le dejaba de pasar Acá Ya La cosa que ahora sí Le pongo otro antiespasmódico Y le pasa el dolor Miren lo que pillé en la ecografía ¿Quién sabe qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice qué es eso? ¿Alguien sepa? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien diga algo? ¿Alguien diga algo? ¿Qué significa esa ecografía? ¿Alguien tiene idea o no? Quiero que, quiero que participen jóvenes Quiero que participen No quiero ser el que yo el que habla nomás Es una ecografía, ¿no? Es una ecografía ¿Pero qué significa? No sabemos Esta es una ecografía renal Por si acaso O sea, del riñón Izquierdo ¿Ya? Del riñón izquierdo ¿Ven eso? Está en medido ese riñón Pero el riñón normal Tiene que ser Blanco Al medio Y negro alrededor Imagínense que Al tamaño de una De un poroto Más o menos El riñón es En forma de un poroto Pero al medio Tiene que ser blanco En la ecografía Y negro alrededor ¿Pero qué pasa en este riñón? Está negro al medio Está negro Alrededor un poquito blanco Y alrededor está negro Lo pueden ver, ¿no? En el medio está negro En la imagen izquierda, digamos En la izquierda Hay dos imágenes Son dos fotos, digamos Pero en la imagen izquierda Está negro Y alrededor está blanco ¿Ya? Esto es una hidronefrosis Hidronefrosis Líquido Líquido dentro del riñón ¿Ya? Líquido dentro del riñón ¿Me entienden? ¿Está claro? ¿Le entendieron la imagen O quieren que se lo dibuye? Diego Diego Velázquez ¿Entendiste? Si me dicen que entienden Continuamos, pues, ¿no? Sí, doctor, entendido Perfecto Vamos a cerrar esta imagen Esto es una hidronefrosis ¿Ya? Esta imagen de aquí Eso negrito de ahí Es una Es líquido Aquí en esta imagen de acá Negrito Eso tendría que ser blanco En una ecografía renal Se ve negro Se ve negro O sea Cuando hay hidronefrosis Pero en realidad Debería ser blanco ¿Ya? Eso es una hidronefrosis Cuando ustedes vean Esa imagen negra adentro Eso es hidronefrosis Bueno Chao, imagen Vamos a ir pasando Ahora Posteriormente Este paciente Le digo que se vaya A hacer laboratorio No se hace laboratorio Le digo Me habla Ya, ya Ya, está bien Lo voy a hacer O sea Tranquilo, doctor Pero me sigue oliendo Ya, tómese esto Yo pensando en un cólico Cólico abdominal, ¿no? Pensaba en un cólico renal También Pero yo le pedí laboratorio Hágase laboratorio Tiene que hacerse Sí o sí No puede ser que siga Dos años con este dolor Le digo Hágase Por favor Hágase Le digo Le ruego que se haga Porque yo no puedo hacer nada Vino después El día Los dos días Con el mismo dolor Sin la Y le pongo un antiespasmódico No Le pongo un antiespasmódico En vena Le pasa Y los laboratorios Le digo No me he hecho Le cuento Y por qué no se hizo Pucha, doctor Lo que pasa Lo que pasa Es que no he tenido tiempo Y el hombre profesional Hombre de empresa Dejado el consumo Dejado Dejado el hombre Dejado la verdad Yo lo retiré Le dije Tiene que hacerse Le dije Urgentemente ¿Cómo voy a darle un tratamiento? Si no sé Bueno Lo obligué prácticamente Se hizo laboratorio Y ahora esto fue lo que salió En su hemograma completo Me Me trajo su laboratorio Y miren su hemograma completo Dieciséis mil doscientos glóbulos blancos ¿Qué tal eso? Serie blanca Glóbulos blancos Dieciséis mil doscientos A expensas de los segmentados Full infección Esto es una full infección Lo normal Lo normal de los glóbulos blancos Es de cinco mil A diez mil Él está con Dieciséis mil doscientos glóbulos blancos ¿De qué procedencia? De segmentado De origen bacteriano Noventa por ciento Lo normal hasta setenta Lo normal hasta setenta Pero está con una full infección ¿Ya? Dieciséis mil doscientos Esto El tipo no tenía fiebre Solo tenía intenso dolor Hay muchos pacientes Que tenían una serie De glóbulos blancos Elevados No va a tener No va a tener fiebre Como este caso El señor no tenía Ni vómitos Ni diarrea Simplemente Tenía dolor abdominal En flanco izquierdo Entonces Entonces yo le digo Yo le digo Este mira Está con una full infección Ya doctor Deme unas tabletitas Nomás Me dice Yo le digo No, no es así No es así la cosa Le dije A ver muéstrame Los otros laboratorios Yo me impresioné De este hemograma Le seguí pidiendo Miren Full infección Full infección Ahora Le voy a mostrar La orina Muéstrame la orina Proteínas positivo Dos cruces Proteínas positivo Dos cruces ¿Qué les parece? Sangre Tres cruces Positivo Proteínas positivo Y sangre positivo Aspecto turbio ¿Qué les parece? ¿Qué les parece Este laboratorio? Mucha cosa ¿No? Proteínas positivo Eso indica Algo está pasando ¿Por qué se elevan Las proteínas En la orina? ¿Qué significa? Daño renal Pues Proteínas en orina Hay daño renal Las proteínas Así nomás No se elevan No se elevan En orina Las proteínas Una persona sana No puede tener Proteínas en orina ¿Por qué? Porque las proteínas Son parte De la sangre Y hacen un efecto Oncótico A nivel De la sangre Mantiene la sangre Dentro De la sangre Dentro de las arterias Y venas No las proteínas Hacen una presión Ahí Y mantienen Cuando no hay Cuando Y normalmente Cuando pasan por el riñón Estas proteínas No se salen Porque las estructuras Del riñón No dejan Que se salgan Las proteínas Pero ya cuando Hay un daño renal Un problema A nivel del riñón Claro que sí Pues va 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 a afectar Los pequeños Túbulos Que hay a nivel Del riñón Cosa que Las proteínas Se van a salir Por ahí Se van a salir Por ahí Las proteínas Entonces No debería Pasar esto El paciente El dolor Proteínas Positivo Y sangre Positivo Tres cruces No debería Haber sangre En la orina Tampoco Y tres cruces Es harta sangre Es harta sangre Que está perdiendo El hombre Ya Todo Y simplemente Tenía dolor ¿Me entiende? Increíble ¿No? Y el tipo Dolorido Y no quería Hacerse El laboratorio Yo le obligué Prácticamente Esto Las características De esto De proteínas Normalmente Pasan en personas Diabéticas Las infecciones Urinarias También pueden producir Pero los diabéticos Son propensos A tener proteínas En orina Entonces Esto es importante Saberlo Que las personas Diabéticas Cuando tengan proteínas En orina Positivo Casi siempre Su riñón Va a estar Afectado No lo saqué No lo No lo Subí al laboratorio Pero Pero el paciente Tenía Su creatinina Estaba en 1.8 Su creatinina ¿Ya? Eso indica Como dice aquí Wilson Insuficiencia renal ¿No? Muchas personas Como diabéticos Hipertensos Enfermedades autoinmunes El lupus Pueden ocasionar Pérdida de proteínas ¿Por qué? Porque atacan al riñón La presión arterial Ataca al riñón La diabetes Ataca al riñón El lupus Ataca al riñón Enfermedades autoinmunes Que ataca al riñón Entonces Va a tener Todos estos problemas Las proteínas En orina Claro que también Se pueden elevar En otras situaciones Pero no es muy Muy común ¿No? La deshidratación La fiebre Estrés físico Emocional Consumo excesivo De proteínas También Enfermedades Del corazón Etcétera Etcétera ¿Ya? Pero Hay que Hay que Hay que hacer Un análisis ¿No? Este paciente Tenía dolor Tenía hidronefrosis renal Tiene sangre en orina Posiblemente Sea por una piedra ¿Ya? Posiblemente Pero Sin duda Tiene un problema Rinal ¿Por qué? Porque la Cuando Se eleva La uria La creatinina Ya indica Ya indica que El reyón No está pudiendo Eliminar Desechos Tóxicos Del cuerpo No está pudiendo Eliminar La creatinina Cuando está Levada No es normal Eso Para nada Normal Entonces Hay que sospechar Que hay problema Renal Ahora ¿Qué ha pasado Con este paciente? Esto continúa El paciente Lo vamos a dejar aquí El paciente Posteriormente Se va Yo le digo Honestamente O sea Yo soy médico general Yo tengo mis limitaciones Yo le digo Mire Usted está con un problema Renal Yo soy médico general Pero denme unas tabletitas Me dicen No es así jóvenes Todos como médicos Tenemos 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 nuestras limitaciones Yo me preocupé mucho Por el hombre Dije Tiene que ir a un urólogo El urólogo Es el encargado De estas situaciones Lo mandé al urólogo ¿Ya? Y le estoy haciendo Seguimiento A mí me gusta hacer Seguimiento a mi paciente Aunque ya no sean mis pacientes ¿Por qué? Porque hay que ser curiosos Jóvenes Hay que ser curiosos Hay que saber ¿Qué pasa con los pacientes? Bueno El urólogo Va Le dice Estás con un problema Posiblemente Te saquemos el riñón Le dijo Porque hablé después Con el paciente Posiblemente Te saquen el riñón Me dice Estás con una full infección Y esto Esto no es reciente Estás con un problema renal Le dice el urólogo En sus palabras Del paciente Porque después me habla Y me dice Doctor Le cuento que 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 Posiblemente me retiren El riñón Dice ¿Cuánto vale esa cirugía? Me dice a mí Yo no sé Tal vez sale Dos mil dólares Tres mil dólares No lo sé Un médico Le había dicho eso Un médico urólogo Es conocido el médico Pero no voy a dar nombres acá Porque Por ahí Por ahí Por ahí me denuncian Nunca se sabe Un médico urólogo Le dice Posiblemente Tu riñón está afectado Estás con una infección Probablemente Está lleno de pus Y tal vez Te operemos Para sacarte ese riñón Así le dijo El pecho No me diga La cosa es que Le mandó Un antibiótico Miren Este antibiótico Le mandó Le puso Un tapón En mi penén Y mi penén ¿Qué tal? Le puso Un tapón Heparinizado Y que se lo ponga Cada doce horas Cada doce horas En frasco Ni siquiera diluido En frasco Está bien O sea No pasa nada El ni penén Es un antibiótico De amplio espectro Pertenece A los Grupos De los Carbapenémicos Y este medicamento Se utiliza Para tratar Infecciones Bacterianas Graves Pueden ser Infecciones Del tracto urinario Infecciones Addominales Infecciones Respiratorias De la piel Tejidos blandos Sepsis Bacteriana Obviamente El señor El doctor No se fue Con medicamentos Cefalosporina No se fue O sea El tipo De entrada Le tiró Una bomba O sea Este medicamento Se utiliza Para infecciones Graves El doctor Directamente Le tiró La bomba Porque hay A veces Que vos Le tiras Cefalosporina Aminoglucosido Un aminoglucosido Por qué Por qué no se debe Poner en este paciente Quién sabe Para que Para que Para que También participen Pues jóvenes Tienen que participar Quién sabe Por qué No se puede Poner aminoglucosido En este paciente Quién sabe No creo que No sepan Porque aquí hay Médicos también Que yo sepa Por qué No pongo Aminoglucosidos En este paciente Aquí vamos Aprender Aminoglucosidos Por qué No pongo En este paciente Diego Velázquez Creo que es médico No sé Quién más Está por ahí Porque contiene Proteína No Wilson No Wilson Por qué No doy Por qué No pongo Una micacina En este paciente Aquí vamos Aprender Caramba Quién sabe Una micacina Una gentamicina Si son medicamentos Que agarran Gran negativo Gran positivo También son buenos Medicamentos Quién sabe Diego Velázquez Médicos Si no me equivoco Quién sabe Por qué No le pongo Aminoglucosido Es función renal Deteriorada Exactamente Carlos Gonzalo No se pone No se pone Aminoglucosido En este paciente ¿Por qué? Porque tiene Porque los Aminoglucosidos Se metabolizan En el riñón Entonces Si vos pones Aminoglucosido En este paciente Lo vas a dañar Pues Vas a dañar Más ese riñón Que está con La creatinina Alta ¿Ya? Por eso Le mandó Mi penen Este mi penen Se utiliza Para varias cosas ¿No? Está para Meningitis Endocarditis Neumonías Lo estaba Averiguando Más sobre El mi penen Ustedes saben Por qué Hay algunos En mi penen Que se utilizan Con silastatina ¿Qué es la silastatina? Un inhibidor De la enzima Deshidropeptidasa Ayuda a prevenir La degradación renal Del mi penen Y aumenta Su concentración En la sangre ¿Qué significa? Para pacientes Se utiliza Para pacientes Para que no Se degrade Rápido El mi penen Y así Se mantenga En sangre Y pueda Matar más La infección Para eso Es la silastatina Cuando ustedes Vean En mi penen Más silastatina Porque la mayoría Llegan así Para que Para que Ayude a tener Ayude a mantenerse El mi penen En la sangre Ya Esos son agregados Que hacen Cada 12 horas Imagínense 500 miligramos El mi penen Interesante ¿No? Interesante caso ¿Qué les parece? Este paciente De 60 años El hombre Está preocupado Prácticamente Me llevó Muy preocupado No tanto ¿Saben qué? Muchas veces No es tanto Lo que uno tiene Sino lo que Lo que va a gastar Imagínense ¿Cuánto va a una cirugía Para retirar el riñón? Si es que este señor No se No se No se cura Porque ¿Qué está haciendo el doctor? El doctor Está bajando la infección Está bajando la infección Con este antibiótico Porque no lo pueden operar así ¿Qué pasa si lo operan Así por así? ¿Quién sabe la respuesta? Si lo operan a este paciente Con una infección Porque lo indicado sería Pues si está mal ese riñón Muchas veces hay que retirarlo Pero ¿Qué pasa si lo operan a este paciente? Con una full infección Y lo mismo se repite en la mayoría de las infecciones ¿No? De todo el cuerpo Exactamente Sepsis Carlos El doctor Le dio Cada 12 horas Son 7 días de tratamiento Que va a recibir Pero En todas las infecciones Normalmente Lo que se hace es bajar Es bajar el nivel de infección Le va a hacer un control De demograma posteriormente Obviamente Para ver Si ha bajado la infección Capaz ese riñón Ya quede afectado Y lo retiren Eso es lo que le dijo el doctor El urólogo Lo va a retirar Pero primero tiene que bajar el nivel de infección Con el limipenem Con un antibiótico De amplio espectro ¿Qué significa amplio espectro? Que agarra todas las bacterias Habidas y por haber De todo el cuerpo Porque esta es una full infección Si no Si no Si no es agresivo Prácticamente va a dañar más al riñón Y puede hacer una sepsis ¿No? El tipo no tiene sepsis El tipo está con una temperatura normal Está con una frecuencia normal Está con una O sea Es localizada Todavía prácticamente Se podría decir El El Es localizada La infección Pero cualquier rato El tipo hace una sepsis Pues ¿No? Porque imagínense Ni fiebre tiene Entonces Cualquier rato Hay que atacarlo Con más Con lo posible ¿No? No No Sin vuelta de mi penen Caramba Con su tapón De parinizado ¿Qué les parece? Ahora hay que esperar Como Lo voy a hacer Seguimiento al paciente Y vamos a ver Qué es lo que le pasa Y saben Lo más Lo más llamativo De esto Es que este paciente Se cuida Hartísimo Se cuida Hartísimo Yo no entiendo El tipo El tipo Es bien delicado Al comer Se cuida En las comidas Hace deporte No bebe No fuma Hombre de familia Tiene un hijo Tiene su mujer Ni siquiera Cholea Para decir Que por cholero Le pasa esto Ni siquiera Para eso O sea Un hombre Casi perfecto Como Como dice Cacá Cacá Un hombre perfecto Pero le pasó Lo que le tenía que pasar Pero miren Nadie se sabe A los jóvenes En las enfermedades Nadie A cualquiera Le puede pasar esto Yo lo conozco Hace años El señor Era un hombre sano Y miren Lo que ha pasado Todo Esto me dice Que aunque te cuides Muchas veces Igual te va a pasar Muchas cosas ¿Por qué creen? Un desequilibrio Si hay sangre en orina ¿Por qué creen Que está sangrando Ese leñón? Posiblemente Haya piedra Yo no he visto piedra La verdad Pero Haya piedra No haya piedra O sea El tipo Este No tiene nada La próstata Orina normal El hombre Orina normal Orina normal No tiene ningún problema Al orinar el hombre ¿Por qué dice Carlos Gonzalo Lober eso? Y Dieguito ¿Por qué pasa eso Doctor? Dice Aquí Carlos 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 Gonzalo Lo que pasa Cuando hay obstrucción Y eso Y eso es bueno Recalcar Yo no sé Por qué pregunta eso Carlos Cuando hay obstrucción En cualquier lado Obstrucción El riñón Se puede afectar En cualquier lado Donde haya obstrucción Le voy a explicar Ya Esto A mi me gusta Este tema Lo vamos a Aclarar Lo vamos a hacer Esquemático Aquí está Viñón Izquierdo Riñón Derecho Ya Aquí está El Seno Rrenal Seno Rrenal Ya El seno Rrenal Corteza Esto es Corteza Y esto es Seno Rrenal Aquí vamos a hacer Ya Pelvis Uréteres Pervis Uréteres Que desemboca En la vejiga Y esto es El Miembro Del hombro Aquí está La próstata La próstata Ok Aquí está La uretra Ya Ahora Ahora Siguiendo lo que dice Carlos Acá ¿Qué pasa si la próstata Se llega a inflamar? Se inflama Por si acaso Por si acaso Por si acaso los que comen Harta carne La próstata Carne Café ¿Cómo se llama? Productos procesados Esto Todo esto Ataca la próstata Por si acaso El exceso De carnes rojas Ataca la próstata El cigarro El alcohol Todo eso Daña su próstata Jóvenes Hombres Tengan cuidado Cuando la próstata Se inflama Por todo Este exceso Que uno come Tapa el conducto La uretra Tapa la uretra Entonces No va a pasar La orina No va a pasar La orina ¿Por qué? Porque está tapando El conducto De la uretra Entonces Se va a llenar De orina Acá Porque el riñón Sigue filtrando orina El riñón Filtrar la orina Pero si la próstata Está inflamada Está tapando El conducto No va a orinar La persona Pues no Entonces Se va a llenar La vejiga de orina Y esta vejiga No se va a quedar Solo ahí Esta orina No se va a quedar ahí Va a tender a subir Ya Esta orina Sube 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 Se llena Orina Los buréteres Y esta orina Estancada Se va a estancar En el riñón Y va a producir Una hidronefrosis Hidronefrosis Vamos a hacer de cuenta Que este paciente Tenga una prótata Inflamada Y ha pasado esto Pero No es el caso Por si acaso No es el caso Es una de las probabilidades De que se haya inflamado De que se haya inflamado Este riñón izquierdo Posiblemente Digamos Si pasaría eso Va a producir Hidronefrosis ¿Qué es la hidronefrosis? Líquido En el riñón Porque no hay paso De orina Hidronefrosis Renal Esa es una de las causas Aquí se va a fallar El riñón Va a haber insuficiencia Renal También Puede haber insuficiencia Renal Los riñones Ya no van a funcionar Este riñón Izquierdo No va a funcionar ¿Por qué? Porque está tapando acá Y la orina está subiendo Y está dilatando Todo el riñón izquierdo La rhabdomiólisis No No tiene nada que ver Ahorita con el tema La rhabdomiólisis Jorge Ya Y ahora Riñón dilatado ¿Qué es lo que va a subir? La urea Y la creatinina Se van a subir Urea y creatinina Se suben Ya ¿Por qué? Porque este riñón No está filtrando bien Pero posiblemente No sea el caso De este ¿No? ¿Por qué? Porque el señor Tiene normal esto Vamos a seguir Viendo ¿Por qué? Si no tiene nada De esto el señor La próstata está bien Dice que orina normal Orina normal Entonces no es la causa ¿Yo qué es lo que pienso? Hay otra posible causa Que yo me voy más A eso ¿Ya? Está normal aquí No pasa nada Vamos a borrar Todas estas posibles causas Posibles causas Aquí está normalito Se vuelve el riñón Su seno renal ¿Ya? Ahora ¿Qué pasa con este hombre? Esta es otra causa El hombre Exceso de sodio Exceso de sodas Exceso de carnes Exceso de calcio Poca agua ¡Pum! Piedrita Vi una piedra aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Hay piedra Una piedra grande Mayor a 5 milímetros Agua aquí Aquí, aquí o aquí El riñón Drena orina ¿No? Pero cuando hay una obstrucción A nivel de Por las piedras En la pelvis No pasa líquido Y entonces se dilata Se dilata Por obstrucción Por obstrucción No pasa la orina Y frega el riñón Y ahora Cuando una piedrita Hace un daño A cualquier Nivel del ureter Produce sangrado Y como ustedes ven En ese laboratorio En orina había sangre Sangre positiva Tres cruces Esta es otra causa ¿Ya? Esta es otra causa La obstrucción Por cálculos Produce Retención De líquido La retención De líquido Produce insuficiencia renal Aquí también Se elevan La urea Y creatinina Se elevan La urea Y la creatinina Por obstrucción Por cálculo Esa es otra causa La segunda causa ¿Ya? Y esto Y esto se infecta Jóvenes Todo Todo líquido Retenido En riñón O en cualquier lado Se infecta Todo líquido Retenido En el cuerpo Se infecta Nada Tiene que estar Detenido En el cuerpo Si se dan cuenta Nada tiene que estar Detenido Todo se moviliza Un líquido Retenido En el cuerpo Es un medio De cultivo Para infecciones De bacterias Cualquier medio Cualquier líquido Que se encuentra Retenido Es propenso A Problemas Sobre infecciones Si uno Si las mujeres Dejan de orinar Un buen tiempo Se aguantan de orinar Esa orina Retenida En la vejiga También va a producir Infecciones urinarias ¿Ya? Nada en el cuerpo Tiene que estar El cuerpo Es sagrado Siempre tiende a estar En movilidad Y todo lo retenido Se contamina Y como aquí está Como aquí al ladito Están las arterias Venas Pasan cerca Acá entonces Esta infección El cuerpo Siempre las bacterias Tienden a eliminar No se quedan ahí Son propensas A gobernar Todas las bacterias ¿No? Son como los seres humanos Yo digo las bacterias O sea no se conforman Con estar en un solo lado Quieren más Y más Y más Las bacterias Son copias de nosotros Creo De los seres humanos ¿Y qué? Ellos quieren gobernar El cuerpo No conforme Con dañar el riñón Se pasan A las arterias Venas Al sistema circulatorio ¿Y qué produce ahí? Lo que decía hace rato El compañero Sepsis Sepsis Y la sepsis ¿Qué produce? Ya puede producir shock ¿No? Puede bajar la presión Te pone un paro cardíaco Y no hay más Septicemia Exactamente Septicemia El cuerpo O sea Las bacterias Son así Son cojudas Las bacterias Las bacterias No se andan Con vueltas A matar A gobernar Todo el cuerpo Ya Otra de las causas Que es importante Decirla ¿Quién sabe otra de las causas? ¿Quién me dice otra causa? La insuficiencia cardíaca La insuficiencia cardíaca La hipertensión Y enfermedades autoinmunes Como el lupus La insuficiencia cardíaca Retención de sangre No había nitritos Jota No había nitritos En la orina ¿Ya? Cuando hay insuficiencia cardíaca La sangre no circula bien Y el riñón Necesita sangre Si no hay sangre Que llega al riñón El riñón se frega Y también puede producir Una insuficiencia renal Una hipertensión Aumenta la presión Disminuye el riego sanguíneo Al riñón En sus arteriolas pequeñas Ahí que tiene También causa insuficiencia renal La presión mal controlada Las enfermedades autoinmunes Atacan al riñón Fregan al riñón Insuficiencia renal ¿Ya? Eso de manera general ¿No? Es todo un mundo eso Tiene su fisiopatología Pero esa es la cosa Insuficiencia cardíaca Hipertensión Enfermedades autoinmunes Cálculos en los riñones Litiasis renal Próstata inflamada Ya Causas 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 Traumatismo Jota Exactamente El traumatismo Pac Viene una moto Te da en la parte Te atreve Te produce un trauma Ahí Te frega todo el riñón Hay que sacártelo Porque ese riñón Ya no sirve Eso es ya más grave No el trauma Te parte el riñón Te lo parte así Con 10 mil pedazos Eso jóvenes Eso quería yo hablarles El día de hoy Interesante ¿No? Interesante caso ¿No? Voy a hacerle seguimiento A este paciente Voy a estar preguntándole ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le va a pasar? ¿Cuál va a ser el desencadenante? Voy a estar haciendole seguimiento Lo voy a estar informando ¿Ya? ¿Quieren saber o no? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O quieren agregar algo? ¿Quieren agregar algo? Si quieren Estamos abiertos ¿No? Yo no lo sé todo Por si acaso Eso es Lo que yo puedo agregar El día de hoy Pero si tienen alguna duda O quieren agregar algo Bienvenido ¿No? Siempre cuando tengan pacientes con dolor abdominal Y piensan que tienen un problema renal Y piensan que tienen un problema renal Tienen que hacerle su ureclatilina Y pedirle la ecografía No saben lo que se van a encontrar Es increíble Yo recién atendí a una señora También ecografía Dolor en intestinal O sea netamente intestinal Le hice una ecografía Le pillé una masita En el riñón derecho Importantísimo hacer ecografía A cualquier paciente Que tenga un sencillo dolor Háganle ecografía ¿Saben por qué? Porque se pueden pillar con cosas Que no saben Que no tienen idea Esta señora no sabía Que tenía ahí una masa En el riñón derecho Y ahora le duele el intestino En la parte de fosiliaca izquierda No tiene ovarios No tiene útero Entonces descartado Cualquier problema de útero O de ovario ¿Me entienden? Daño renal Gaby La proteína en orina Indica daño renal Porque no debería haber proteína en orina La proteína es parte de la sangre Es parte del líquido oncótico De las proteínas Mantienen la sangre Dentro del vaso sanguíneo Y no da para que Los pequeños agujeros Que tiene el riñón Donde filtra la orina Son pequeños Son diminutos Una proteína no puede salir por ahí A no ser que tenga daño Que tenga una inflamación Que ha producido mayor abertura Y que se pueda salir Exactamente Se ve el análisis de orina La proteína Las proteínas se ven en el examen de orina Orina naranja Puede ser infección Este paciente tenía turbio Mira Mira Aquí está el examen Es el examen del paciente Proteínas No tiene que haber eso Hay que El paciente tenía dolor Entonces cuando tienen dolor Indican todo eso Orina naranja Hay un librito muy interesante Que se los quiero presentar Seguro lo conocen Es el libro de La orina dice mucho señores Es importante pedir un examen de orina La orina te dice mucho Por ejemplo Te le pidieron Y entonces sale Mira Mira lo que dice tú El libro de Balcells Hay que hacerte un Y te duro Te arde al orinar Gaby ¿Qué dice el Balcells? Naranja Pigmentos biliares En causas patológicas Están los pigmentos biliares Causas no patológicas Antie infecciosos urinarios Aquí cuál entra La norfloxacina La clara La norfloxacina No me arde No me duele Interesante ¿No? Este es el libro de Balcells Lo que quieran Lo que quieran Profundizar Este libro Es muy interesante La clínica Y laboratorio Balcells ¿Qué dice aquí Sobre la orina naranja? La orina es un mundo ¿No? Pero ¿Qué dice aquí? Pigmentos biliares Cuando hay Rojo No me preocupa Gracias buscaré Y leeré sobre el caso Rojo Hemoglobina Mioglobina Mira ¿Qué dice ahí? Color naranja ¿Qué dice? Naranja Mira Pigmentos biliares En causas patológicas Pigmentos biliares Causas no patológicas La fenotiazina Antifecciosa urinaria Color naranja Estamos hablando De valor orientativo De color de la orina Pues no solamente La orina hay que pedir Hay que pedir Bilirubina Transaminasa Englobar la enfermedad La enfermedad Hay que englobarla ¿No? Por medio de laboratorio Pigmentos biliares Dice ¿Estás con los ojos amarillos Algo así o no? Dolor abdominal No Bueno Hay que estudiar Tal vez estás tomando Algún antibiótico ¿Qué más? Mira Amarillo Dolor abdominal Sí Ya puede ser Hay que englobar El dolor abdominal Hacerte una ecografía Para ver Si no tenés Cálculos Cálculos En la vesícula biliar Cuando uno Tiene cálculos En la vesícula biliar O en el conducto Colédico Tal vez hay obstrucción Y por ende Esa bilirubina No sale al intestino ¿No? Y más bien Se vuelve a la sangre Por medio hepático Y después de la sangre Va por orina Y por orina Sale ahí naranja Posiblemente Sea tu caso El color El color De tus heces ¿Qué color es? O sea Hay que revisar ¿No? Como por el bajo vientre Que no es menstruación Bueno Hay que estudiarlo Hay que estudiarlo Tu caso Normal color Normal del popó Claro Interesante caso ¿No? Interesante caso ¿Y de cuándo estás así? ¿Desde cuándo estás así Cabio? Un mes Y el médico No me dio nada Para el estreñimiento Bueno Bueno Interesante Tu caso Bueno Te recomiendo Que vayas nuevamente A tu médico Que te pida Algunos laboratorios Más Pues no Si tienes dolor Al abdominal Solo dijo Normal Y me despachó Le dicen O sea Bueno Y si tenés dolor Pero Que te dé una ecografía Una ecografía Que te pida Bilirubina Transaminazas En la ecografía No salió nada Dice Hemograma Examen De bilirubina Transaminazas Eso hay que ver Eso es importante Porque a veces Hay hepatitis también ¿No? Las hepatitis Producen Que suban Las bilirubinas Y las bilirubinas Pasan por la sangre Y producen color naranja Podrían producir Color amarillo Naranja En la orina ¿No? Y no te hizo Transaminazas Bilirubinas Son estudios Que normalmente Se hacen Para ver Este malío Puedes tener Una hepatitis Posiblemente Pero La hepatitis Viene con Decaimiento Fiebre Ojo amarillo Muchas veces Mis pies se hinchan Mis pies se hinchan Entonces Pero la hepatitis Hay vómitos También Decaimiento Muchas veces Fiebre Hictericia Ojo amarillo ¿No? Hay que analizar Tu caso ¿Qué edad tienes Pues Gaby? ¿Qué antecedentes Tienes? Porque Es importante Saber los antecedentes ¿No? No vómitos Nada Nomás Los pies Hinchazón Si sos joven 23 años Mira No tenés vómitos No creo que A lo que veo ¿No? O sea Tendría que revisarte ¿No? Pero a lo que veo 23 años Sos joven No tenés vómitos O sea Llamativo Tu caso Pues ¿No? Llamativo Interesante Tu caso Sin embargo Hay que estudiarlo Más A profundidad ¿Por qué se hinchan Los pies? Por ejemplo Se hinchan Cuando uno Tiene problemas Al corazón Cuando uno Tiene problemas En el riñón ¿No? Por eso Se hinchan Los pies Bien hinchados Están tus pies Gaby ¿Ve? O sea No es normal Que una chica De 23 años Se le hinchen Los pies No es normal Bien Si hinchados Dice Entonces No es normal Hay que averiguarte Hay que hacer Tal vez Un electrocardiograma Tal vez Ver tu urea Tu urea Y creatinina Tu urea y creatinina Hay que ver ¿No? Urea y la creatinina Bueno Es algo que hay que estudiar Cualquier cosa Jóvenes Cualquier consulta Que quieran Whatsapp Les paso ahí Mi número de teléfono Cualquier duda 760 49 41 9 Si no anotan Si no anotan Ahí Si quieren una consulta Presencial No es Tienen Bueno Tiene un costo Bajo Y bueno Si quieren una consulta Vía virtual Me avisan también Tiene un costo Tiene un costo bajo Igual Pero bueno Estamos para ayudarnos No es para Estamos para Sacar de dudas También Ya La vesícula Causa hinchazón En los pies No No causa Nada que ver La vesícula Con la hinchazón De los pies Como te digo Los problemas De 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 vesícula Generan dolor Debajo de la costilla Derecha En el lado derecho Tengo una horita pequeña En la epidemia Derecho Epidemio Epidemio Que epidemio Derecho Está mal escrito eso Pancartitis Causa hinchazón En los pies No No tendría Las causas Que causan Hinchazón En los pies Son Corazón Corazón Riñón Insuficiencias Arteriales Solo Riñón Corazón Y también Problemas De 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 las arterias De la mala circulación También De Si uno tiene Venas varicosas Así Mala circulación De las De las venas Eso causa Son una de las tres principales Hay una Hay una Hay una Hay un parásito Que también produce hinchazón Que no recuerdo Ahorita su nombre Pero Quien sabe Hay un parásito Que causa hinchazón De los pies El que sabe Le doy un aplauso Coagulación Elevado En sangre Elevado La sangre Tiene que coagular En cierto tiempo Para no producir sangrado Si vos te haces una herida Que impide que vos sigas sangrando El tiempo de coagulación De la sangre Si te haces la herida Y sigues sangrando Tu tiempo de coagulación Tu tiempo de coagulación Largo Significa que no está coagulando Como debe coagular Entonces sos propenso A los sangrados A los hematomas No se quien preguntó eso Preguntó a alguien Free Gondolier Es verdad que para sífilis Se necesita 5 Para medicina Por una semana Sífilis secundaria Exactamente Uno de los antibióticos Para la sífilis Son Porque es una bacteria Necesitas penicilina Necesitas penicilina Tengo proteína en orina atrasa Dice mi análisis Y me dicen Está bien Tome unas aguas No más en mal Como les decía hace rato Y hablamos hace rato La deshidratación Produce proteínas elevadas Si es que no tenés dolor abdominal Ni tenés otra enfermedad Hay que analizar O sea Las proteínas No solamente se elevan En problemas De los riñones Problemas de descarazón Problemas de la próstata Cuando hay deshidratación O fiebre excesiva También se puede eliminar proteínas Eso dice la literatura Y se ve normalmente Si es que no tenés fiebre No tenés nada Solamente tenés una que otra proteína en orina Puede ser normal Pero cuidado Hay que analizar Hay que hacerte una urea creatinina Hay que hacerte una ecografía Siempre 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 Con su médico No se queden con Con lo que yo digo Se me adormecen mucho Los brazos y piernas 23 años Adormecimiento Hinchazón de los pies Gaby ¿Qué pasa Gaby? Filariasis Ángela dice Exactamente Ángela La filariasis Pero como se llama el parásito Es un parásito eso Filariasis produce Hinchazón de los pies Es un parásito Que no lo tenemos acá O no sé si habrá Escasos puntos donde hay Pero yo que sepa No hay aquí en Bolivia Ese parásito Pero hay en otros países Como en África Que entra el parásito Y te produce obstrucción Del aparato circulatorio Y por eso retención De líquido En los En el En miembros inferiores ¿Cómo solucionar Eso de la sangre? Hay que analizar Hay un montón De De que Solucionar de la sangre Que de la coagulación O de que Estás hablando Gaby El metronidazol Es un antiparasitario Y a veces lo utilizan Como antibióticos Para Anaerobios Para bacterias Anaerobias Gastrointestinales ¿No? El metronidazol Y un antiparasitario Para Yardiasis Y amebiasis Doctora Ayuda en este caso Paciente de 15 años De edad Sedentario Cuadro clínico De más o menos 7 días de evolución Presenta polifagia Poliuria Disuria Mialgia Artralgia Dolor en fosa Renal derecha Polifagia Poliuria Disuria Mialgia Artralgia Si Polifagia Poliuria Disuria Mialgia Artralgia Dolor en fosa Renal derecha Diabético ese hombre Hacer una prueba De De sangre A ver ¿Cuánto está su azúcar? Polifagia Aumento de la Tiene mucha hambre Poliuria Orina mucho Disuria Dificultad al orinar Mialgia Dolor en los músculos Artralgia Dolor en los huesos Y dolor en fosa Renal derecha Tiene una full infección urinaria Decime que tiene dolor Que es diabética Y mujer Y te digo que es una infección Una full infección urinaria Es una Pilonefritis aguda Decime que tiene fiebre Y decime que tiene Que tiene en orina Tiene leucocitos elevados Bacterias presentes Y es una full infección urinaria Eso Luigi Si o no Decime que es diabética Por favor Y hasta el diagnóstico Ya Yo trabajo a llamado Domingo trabajo a llamado Si tienen consulta Le metemos Si quieren una consulta Llamados Tengo muchos moretes En ocasiones De mareo Cuando me agacho Y levanto Si de la coagulación Hay que analizar Por qué está Tu tiempo de coagulación Hay enfermedades Para eso Hay enfermedades Que producen Mala coagulación De la sangre Si no es grave Se produce Se puede colocar Vitamina K Algún anticoagulante Pero hay que analizar O sea Hay enfermedades Que producen Que la coagulación Se eleve Doctor Si mis exámenes Están normales Pero aún así Me preocupa La espuma De exceso de orina ¿Qué edad tienes Henry? Hay que hacerte Pueblo laboratorio Hemograma Exámen de orina Urea creatinina Y analizar Por qué estás Con esa espuma En la orina Hay un máximo De proteína Que se come Por cada comida Buena pregunta La sinusitis No la hace esa respuesta La cantidad exacta De proteínas Pero vamos a averiguar La sinusitis No se me quita Ya tomé antibióticos ¿Qué antibióticos Tomaste Wilson? ¿Qué antibióticos Tomaste? 29 Tiene Henry Soy joven No creo que sea Nada grave Pero hay que Hacerte un laboratorio ¿Ya? Hay que aceptar Un laboratorio La sinusitis Amoxicilina Más ácido clavulánico No creo que solamente Hagan tomado amoxicilina Porque es muy simple Para una sinusitis ¿No? La amoxicilina Más ácido clavulánico Te dieron O solo amoxicilina Porque Lo veo muy débil Ese tratamiento Si fuera solo amoxicilina Y doxiciclina Doxiciciclina Doxiciclina De 100 De 100 No de doxicilina Doxilina No hay doxicilina Es doxiciclina De 100 Amoxicilina Más ácido clavulánico Y doxiciclina Te dieron Cada 12 horas Por 7 días Seguramente Estás con corticoides Seguramente Estás con Con nebulizaciones Todo eso ¿No? Supongo ¿No? Porque así se trata Una Una sinusitis Pero es amoxicilina Más ácido clavulánico Que se da En los tratamientos Sinusitis ¿Dónde tenés ¿Dónde tenés flema? Aquí 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 ¿Dónde estuvo? En la frente Frontal entonces ¿No? Senos paranasales Frontales Los senos paranasales Frontal Hay Esmoidal Esfenoidal Y Frontal ¿No? Ahí Esa sinusitis Ese tipo De sinusitis Se puede llenar Acá Se puede llenar Acá Pero normalmente Esos antibióticos Te dan de 7 10 o 14 días Dependiendo ¿No? Dependiendo El grado Eso Le hace una radiografía Para ver Si hay Hay flema Por cuántos días Tomaste Wilson Pregunta J J J J J ¿Sos médico J ¿Sos médico general O especialista? Porque veo que preguntás Y tenés idea De lo que estamos hablando Pseudomédico ¿Por qué pseudomédico? ¿Por qué te pondrías Pseudomédico? Pseudomédico Sería falso médico ¿Por qué te pondrías Falso médico? No tiene sentido eso Pero bueno Cada quien Doctor, estoy En noveno semestre Ah, ya Qué bien Qué bien, J Veo que Veo que sabes mucho De De medicina Estás yendo por buen camino Veo que Tienes idea ¿Por qué? Porque a tu A tu edad Digamos Y a tu nivel de estudio ¿Sabes? ¿Sabes cosas? Te escuchas Yo más o menos Me doy cuenta Pues quién Quién sabe Quién no sabe Porque responden Acá y preguntan Y es bueno saber eso Es bueno Es bueno ¿Por qué orino Cinco veces en la noche? User 1280 Pregunta eso ¿Qué edad tenés? ¿Y desde cuándo Estás con esos síntomas? Son los únicos Síntomas que tenés Porque la persona No debe orinar A no ser que tome Mucha agua en la noche En realidad No debería orinar No debería levantarse Orinar por la noche La persona No debería Es algo llamativo El cuerpo no está diseñado Para levantarse Orinar por la noche Tengo 38 Hola Josué Yo soy de Santa Cruz De la Sierra Bolivia Josué User No es normal Que orines cinco veces En la noche No es normal Tenés que hacerte Un examen De glucosa En ayunas Ura creatinina Hemograma completo Hacete una hemoglobina Glicosilada Porque ahora Las personas Tienen la glucosa Normal Pero la hemoglobina Glicosilada Está por los cielos Pero eso lo he visto También Así que Hacete eso User 28 Para ver si no tenés diabetes Porque los diabéticos Que no son reconocidos Como diabéticos Ya tienen esos problemas Que se llama Poliuria En nuestro término Exceso de orina Diabetes Querido User 12 80 Frank Cuellar Hace una pregunta Un poco capciosa Pero si no se levanta A orinar de noche Se orina en la cama Ese es un chiste Ese es un chiste No Frank Ese es un chiste Yo te entiendo Ya Pongámonos serio Si una persona Orina en la noche El cuerpo No está condicionado Para ir O sea No es normal Que una persona Vaya a orinar De noche A no ser que haya tomado Harta agua Tardes horas En la noche Es como si El aparato El aparato urinario Se apagara En la noche ¿Me entienden? Se apagara No funcionara En realidad Todo descansa Pues en la noche Entonces no funciona Pero si lo haces funcionar Tomando agua Obviamente Ahora hay enfermedades Que te producen Que te orines Como la diabetes ¿Por qué? Por el exceso de azúcar Que tienes en la sangre Cuando hay exceso de azúcar En la sangre Esa glucosa Pasa a los riñones Y atrae líquido Y atrae líquido Y vas a orinar ¿Por qué? Por el exceso de glucosa En la sangre Entonces es importante Que te hagas una glicemia Una urea creatinina Y Una hemoglobina Ocilada Un hemograma completo Para ver Yo tengo la orina Transparente Es normal La orina Pues tiene que ser Amarilla Amarilla Clara Amarilla Clara Hola María ¿Qué tal? Guardia Anax La orina Tiene que ser Un color amarillo Claro Muy blanco Muy transparente Posiblemente sea Por Tomar mucho líquido Mucha agua Todo bien María Estamos aquí Hablando de las proteínas En orina Proteínas en orina Ya vamos una hora y cinco Yo creo que Ya le terminamos Que tengo que ir a almorzar Si tomo mucha agua Me voy mucho en baño Eso es importante Tomar líquido Más o menos Unos tres litros al día Debo Debo dejar de tomar agua Entonces Tomas mucha agua ¿Cuántos litros Tomas al agua? ¿Cuántos litros Tomas al día? Yo trabajo En mi consultorio Ahí está mi número Cualquier cosa Jóvenes Hago consultas Videollamadas También Tengo mi consultorio Médico Vivo Vivo en Valle Sánchez Valle Sánchez Hago consultas Videollamadas Señores Hacemos consultas Presenciales Obviamente Cobro un mínimo Por la consulta Pero Si quieren Si quieren Profundizar Más algún tema O quieren que les saque De dudas Ahí está Mi número De teléfono Tres litros Tres litros por día Se debe tomar agua Está bien eso Pero no tomen De noche No tomen De noche Agua Bueno Guardián Tendría que hacerte Un análisis Para ver Que todo Esté bien Posiblemente Esté bien Posiblemente No Hay que ver Este es el número 591 7 7 60 49 41 9 Ese es el número De Bolivia Con su Con su Clave Más Ese es el número De Bolivia Con su Clave 591 Por delante Yo tomo agua Y ni a los dos minutos Voy al baño Es normal Posiblemente Tengas una infección Inaria Nevi Eres mujer No Posiblemente No sea normal Posiblemente Si Hay que hacerte Un examen de orina Y ver las características De la orina Por fin No tenés Una infección Inaria Ya Nevi Te parece Nevi Hacerte un examen De orina Y bueno Me marcas ahí Y hacemos una consulta Pues Los problemas De infección Inaria Como dice María Causan Que una persona Orine mucho Cuando hay bacterias En orina La persona Orina Orina Como mecanismo De defensa Para botar Las bacterias Orina mucho Me entiende Ya mis exámenes Todo normal Tenés hijos Tenés hijos Cuántos partos Normales tenés Cuando la persona Tiene descenso De vejiga Posiblemente También sea por eso Yo solo hago Transparente Dos veces al día O tres al día Y tomo agua En la noche Nomás Está bien Pues dos o tres veces Orinar Está bien Pero siempre Es bueno Hacerse un examen De orina Para ver Si no tenés Alguna infección Por ahí Yo hice todo Ya no sé Onda Tomé mucho Médicamente Eso es importante Jóvenes Importante Bueno Jóvenes Ya estoy Una hora Normalmente Hago live De una hora Buenas Sus preguntas Todo Pero tengo Otras cosas Que hacer Cuánto va La consulta Igual Para revisión Normal Anotalo Mi número Y ahí te paso Los datos Querido Guardianax Ya Anótenlo Ya mándenme Un mensaje Whatsapp Ahí les respondo Les respondo Ahí jóvenes Mándenme Ahí les mando Los precios Que yo manejo Ya Hace Ecografía Renal Normal Bien Sísimo Bueno jóvenes Lo voy a dejar Porque tengo que hacer Otras cosas Ya Tengo que Tengo pendientes Que hacer Anótenlo Mi número Y hacemos Una 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 Este Una consulta Vía videollamada O si no Vengan aquí Para que los conozca Y les hacemos Estudios Pues no Tengo Hacemos laboratorios Dios lo bendiga Jóvenes Me tengo que ir Van a disculpar Gracias por su tiempo Buen día doctor ¿Qué es crisis dramática? Crisis dramática Del cierre del pecho Cuando sirve ese pecho Es una inflamación A nivel de las vías respiratorias Pulmón Y Dios Sirve eso Porque hay flema Y moco Por la inflamación Se cierran los conductos Y produce crisis asmática Hubiera tenido una paciente Con crisis asmática Hay que nebulizar Hay que poner Corticoides Posiblemente Y bueno Con eso pasa Jóvenes Me tengo que ir Gracias por su tiempo Chao Chao Dios lo bendiga Es hora de hacer Otras cosas pendientes Que tengo Chao jóvenes Gracias por su tiempo 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 Gracias por su tiempo